He estado hablando con el vendedor de armas. Me preguntó que qué estaba haciendo con tanta lava y cristal. Parece ser que el ojo de la maldición es inmune a la lava, así que todo esto no va a servir para nada. Y ahora me lo dicen. En fin, no importa. Al menos he construido algo bonito. Y he recogido ideas arquitectónicas bastante interesantes que emplearé en futuras construcciones. Allí, en fin, no importa. Y aquí mismo y aquí mismo. Y aquí mismo. Y aquí mismo. Y aquí mismo. Gracias por ver el video 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 ¡Pero hay que ver qué monstruitos tan inofensivos! ¡Pero bien, pues esto ya está terminado! En el tiempo que queda antes de que este día termine Iré a recargar los cubos de lava para la próxima vez ¡Pero ¡Pero hay que ver el video ¡Pero hay que ver el video! 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 ¡Gracias!